Hola amigos de youtube hoy les enseñare como hacer una tablet para sus muñecas o Monster High o Barbie lo que necesitaremos los materiales son una imagen de las Monster High estas son las Monster High ahí dice Monster High y las muñecas van a poner una imagen que sea pequeña necesitaremos también foamy negro tijeras y pistolita de silicón preferiblemente que sea foamy negro para que sea mas bacana o si no, que sea foamy blanco bueno lo siguiente ya veremos que dice cortar muy bien la imán patrón y si se ya que ya hemos recortado muy bien la imagen vamos a coger nuestra pistolita de silicón y vamos a mostrar a la imagen y la vamos a pegar al fomino ya que la hayamos pegado vamos a recortarla y así va a quedar nuestra tablet entonces así va a quedar nuestra tablet para mi muñeca también me quería mostrar que hice este gorrito para mi muñeca para el frío y está bufando y entonces si ustedes quieren le hacen otro 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 cosito de fomi pero y no voy a hacer más porque mi fomi es grueso entonces así la muñeca ya puede jugar en su tablet la muñeca ya puede jugar en su tablet bueno así quedó mi tutorial y bueno también ustedes pueden hacer esto con una media pequeñita 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 y solamente cortan el pedazo y con uno o son un círculo con el hilo y hacen así y ya me lo pueden poner en su muñeca como sonidos bueno así queda mi tutorial y chao chao